General Alvear, donde los incendios forestales han causado estragos, cerca de 2.000 hectáreas afectadas por el fuego. Los campos afectados hasta el momento son Amorós, Sabio Chamula y El Crespillo, Fernández. La Ruta Nacional 188 habilitada para el tránsito con precaución. El tiempo favorece por ahora la expansión de los incendios. ¿Cuál es la situación que se vive ahora en General Alvear? Bueno, está trabajando en el lugar la gente del Plan Provincial de Manejo del Fuego y lo cierto es que creen que el incendio ha sido intencional, provocado por cazadores picheros, como se les dice. Sergio ya comentaba cuáles son los principales campos afectados y se está trabajando justamente para ver si lo pueden sofocar. Claro, el tiempo no ayuda porque las temperaturas son altas y esto hace que el fuego se siga propagando por toda esa zona.